¡Suscríbete al canal! De Asia, ¿vale? Bueno, realmente voy a hacer uno más Mi idea es hacer uno más pues haciendo una especie de Tour por el zoo, ¿vale? Pues un poco Como para terminar, para enseñar todos los animales que hemos puesto Para recordar un poco el hábitat, hablar un poco Un poco con vosotros, será un Vídeo un poco más corto Me llevará más tiempo del que parece porque luego al final Tengo que editar y tal, pero yo creo que está bien para despedir la serie Me ha gustado mucho esta serie, he aprendido Muchísimo, en la anterior de África ya empecé a aprender Pero en esta creo que he mejorado Mucho construyendo, me queda todavía mucho Para llegar al nivel de gente que hay por ahí, que es espectacular Y además, yo noto que mi ordenador llega un momento En el que ya empieza como a pedir Auxilio, ¿sabes? Cuando Construyo muchas cosas, entonces bueno Igualmente lo intentaré, intentaré hacer a lo mejor Zos con menos hábitat, pero más currados No sé, ya veremos a ver, ¿vale? Pero la cosa es eso La cosa es ya terminar la serie hoy Bueno, la serie, el último hábitat digamos que es hoy Luego el próximo vídeo será el de Este, de resumen y luego ya tendremos E iniciaremos A la semana siguiente o me daré una semana De descanso, ¿vale? Para prepararla un poco El zoo de Zona Sártica, ¿vale? O de frío O como queráis llamarlo, ¿vale? No sé cómo llamaremos a ese zoo Pero va a venir siendo eso, ¿vale? Antes de continuar con el vídeo, sí que quería Y ahora que tengo vuestra atención y a qué Sabéis entrar, quien no esté suscrito Si alguno no está suscrito, si alguno Ve los vídeos, pues no se suscriba Yo agradezco muchísimo que os suscribáis Porque a mí, al final, me anima muchísimo Veo gente nueva, veo que gusta el contenido que hago Y eso pues anima mucho Y bueno, al final aquí subimos Si te gusta Planezo, pero no solo Planezo Al final se suben un montón de juegos como Yo que sé, por ejemplo Ahora cuando se estén en Cities Skylines Que será dentro de poco Parece que, bueno, a fecha de grabación de este vídeo Quedan seis días, o sea que Queda poco Vamos a subir Cities Skylines Subimos Farthest Frontier Cualquier tipo de juego de gestión Incluso hemos subido muchas aventuras Gráficas hasta de toma de decisiones Al estilo De Quarry, por ejemplo, ¿vale? Y eso volveremos a subirlo seguro Porque son unos juegos que me gustan mucho Y ahora, por falta de tiempo, no lo he podido subir Pero eso voy a volver a subirlo segurísimo Entonces, bueno, pues eso Si os gusta el contenido Pues suscribíos Si ya estáis suscritos Pues os lo agradezco muchísimo Pero dejaos un like Dejaos un like si os gusta el vídeo Eso sí, ¿no? Luego también quería agradecer A todo el mundo que ha estado viendo La serie desde el principio hasta el final Sé que hay mucha gente Además tengo comentarios en cada vídeo De la misma gente Y lo agradezco muchísimo Que me digáis Pues oye, pon este animal Pon este otro Porque a veces no se me ocurre cuál poner Y me ayuda mucho que me digas Oye, pues este estaría bien Pues a veces sí Por ejemplo Un suscriptor Me dio la idea De dividir este zoo por zonas Que no era mi idea Pero al final sí que la dividí Mi idea era hacer un zoo Todo con este estilo ¿Vale? Este estilo que estáis viendo aquí Y al final Me dijo Oye, ¿por qué no pones zonas y tal? Y entonces al final Más o menos hablando con él Porque hablé con él por comentario Me acuerdo Pues decíme que vale Pues uno de China y Rusia profunda Islas de Japón e Indonesia Y la India, por ejemplo Y al final pues así quedó Y son las zonas que he hecho Y yo creo que ha quedado Al final ha quedado el zoo bastante bien O no sé Cuando lo ves de arriba Lo ves un zoo bastante chulo Me falta como saber unir Unos sitios con otros Que no sea quizá tan tan plano Porque siempre hago como muy plano Muy pocas cuestas y tal Eso es lo que tengo que aprender Pero bueno Supongo que poco a poco Iremos aprendiendo un poquito más del zoo Os digo un poco también Cuál era mi idea con este vídeo Porque claro Estoy contando mi vídeo Y no os he dicho nada Mi idea era hacer Una Un hábitat muy importante Digamos O sea darle mucha importancia Al panda Al oso panda Porque bueno Por ejemplo aquí en Madrid Luego también lo comentaré Pero en Madrid Digamos que el animal Uno de los animales insignia Del zoo de Madrid Es el oso panda Hemos tenido como muchas Un intercambio con China Porque aquí nacieron osos Y eso era como muy importante En según qué época Porque oye al final El oso panda en un momento Fue un animal que estaba En peligro de extinción Y ahora ya no lo está Y en parte es gracias a los zoológicos Sé que hay cosas que los zoológicos Tienen malas Pero otras como por ejemplo esa Fijaos que ayudaron muchísimo A que el oso panda por ejemplo No fuera un animal Que saliera de estar En peligro de extinción No sé ahora como está Pero sí que en su momento Ya dejó de estarlo Entonces nada Por eso yo quería darle Como importancia Al oso panda Como tal Entonces dije vale Pues voy a poner una especie De entrada Una entrada que pasca Una especie de templo Estás entrando a la zona De los osos panda De hecho voy a ponerle luego También como una entrada Del mismo nivel de importancia Que la entrada A China y Rusia profunda Porque ya digo Quiero que sea una zona Muy importante Y luego ya pondremos Lo que es un mirador Para la zona de los osos panda Pondremos también Lo que es la casa De los osos panda Va a ser también Una especie de mini templito ¿Vale? Al principio tenía pensado Ponerlo Normal O sea un templo normal Luego pensé en ponerles En dejarlo un poco acristalado Sé que quizá no quede igual de bien Pero me parece que tiene sentido Que sea acristalado Porque al final Son sasonosos No quiero que no tengan Nada nada de luz Es una manera de oye Una parte está tapada Otra parte está acristalada Y yo creo que por ahí queda No sé Yo creo que al final Esa parte ha quedado bien Y entonces eso Quería darle como esa importancia ¿Vale? Luego de hecho por aquí También voy a poner Alguna tienda Vamos a suponer un poco también Como montándonos nuestra propia historia De que es una tienda Que es temática de osos ¿Vale? Son He puesto Las tiendas que he puesto Son de ¿Cómo se llama? De souvenirs ¿Vale? Y vamos a presuponer ¿Vale? Que lo que se está vendiendo Son Cosas de temática de oso panda Y tal Porque al final es como La parte importante No quería poner comida Porque si no iba a venir Un montón de gente Y tampoco quería que viniera tanta gente O sea, no lo necesitaba ¿Vale? Lo que necesitaba era que vinieran O sea, quiero que venga gente Y con el tema de la comida Lo conseguimos seguro Pero no quería que viniera tampoco Mucha gente solo a comer ¿Vale? Quería que darle importancia E incluso Me ha sorprendido Porque viene bastante gente A ver la zona de loso panda Que muchas veces Cuando pones un animal nuevo No sé por qué No viene la gente Pero hoy sí que Sí que sí ha venido la gente Así que eso me gusta Porque no quería que fuera una zona Que no tuviera visitantes ¿Sabes? Luego también quería poner Un Lo pongo al final también Quiero poner una especie de Las cúpulas ¿Vale? Quiero meter cúpulas Dentro del hábitat de loso panda Por lo mismo Me parece que es importante Me parece que es un animal Que se puede ver desde dentro Porque es un animal Que es poco agresivo Y tal Entonces tú puedes tenerle ahí Tranquilamente comiendo bambú Mientras Está la gente Viéndole desde las cúpulas ¿Vale? Y hemos puesto dos cúpulas Una cerca de De lo que será luego su casa Y luego otra cerca de Me parece que era un comedero ¿Vale? Así que Así que guay Yo creo que ha quedado Un hábitat final bastante chulo Ya digo Me queda por aprender Me queda muchísimo por aprender Veo vídeos a veces de la gente Para inspirarme O para ver Cómo hacen ciertas cosas Y es alucinante La gente que hay por ahí Y yo sé que no soy el mejor ¿Vale? Pero agradezco un montón A los que estéis aquí conmigo Porque si os gusta Y seguís viéndolo Es que no lo haré tan mal Pero ahí me anima muchísimo ¿Vale? Cuando me decís No, pues me ha gustado mucho El hábitat Joder, digo Menos mal Porque a veces Tengo O sea, te da miedo Porque piensas Joder, es que he visto a alguien A un inglés Que hacía un hábitat Que decías Pero esto Qué locura es esta ¿Sabes? Y yo he hecho Y ves el tuyo Y te parece una mierda ¿Sabes? Pero bueno También yo llevo jugando poco O sea, yo llevo Menos de un año A lo mejor jugando a Planet Zoo E incluso la primera serie Que subí Lo que hice fue jugar A Planet Zoo O sea, jugar el Porque aquí al final El Zoo de lo que te lo estuve viendo Y el Zoo de las pérdidas Porque cuando tú Cuanto más decoración pones Más gasto de mantenimiento tiene Y al final Eso termina dando pérdidas Y entonces yo tengo Ahora mismo un Zoo Que da pérdidas por todos lados Pero claro, tengo dos opciones Hago un Zoo bonito Que no dé pérdidas O hago un Zoo O sea, hago un Zoo normalito Que no dé pérdidas O hago un Zoo precioso Que dé pérdidas Pero que me da igual Porque están como desactivadas Entonces de momento Vamos a hacerlo así Si en algún momento Queréis que juguemos un Zoo real O sea, un Zoo Pues teniendo que investigar Si habéis jugado al juego Pues sabéis que tenéis que investigar Por las enfermedades Investigar cosas Para que los animales Para poderles meter más ¿Cómo se dice? Más Decoraciones Comederos y tal Para desbloquear decoración Por ejemplo de China Normalmente hay como que desbloquearla Hay que investigarla Entonces si os gusta Si os gustaría que hiciéramos eso Lo podemos hacer Pero yo de momento Estoy como en este punto de la vida En el que me apetece Decorar como un loco ¿Vale? Yo creo que a vosotros También os gusta más esto Ver luego al animal De su hábitat al final Cuando ya está hecho Ver las últimas imágenes Del animal moviéndose por el hábitat También me parece que es lo más bonito Del juego Entonces yo Ahora mismo es lo que más me engancha ¿Vale? Pero bueno Es algo que podríamos hacer O por ejemplo Jugar las historias Nunca he jugado los escenarios Y a lo mejor Os interesa ver los escenarios Podemos hacer una serie alternativa No lo sé ¿Vale? Entonces nada Yo no quería deciros mucho más Quería dejaros ya con La speed build Luego volveremos Como siempre Para poner a los A el hábitat O sea Lo que son los Osos panda Y luego ya decidir A ver Cómo hacemos el O sea El tema del Del suelo y demás Y ya luego Los vídeos finales ¿Vale? Mira aquí estoy poniendo ya Estas tiendecitas ¿Vale? Que ya ponemos aquí Como una especie de De apartado ¿Vale? Como en otra zona ¿Vale? Para poner aquí Las dos tiendas Y nada Yo creo que ya Sí que voy a dejar Con la speed build Porque si no es que me lío Me lío Me empiezo a enrollar con vosotros Y joder Si alguna vez me hiciera Twitch Yo creo que podría estar hablando Si la gente me contestara Podría estar hablando toda la vida Es acojonante Hablo solo Si puedo hablar solo Imagínate con gente ¿Sabes? En algún momento A lo mejor hacemos Twitch Estaría guay Hacer una serie Una serie de Planet Zone Twitch O algo así Igualmente Yo sí que voy a dejar el vídeo Por aquí voy a dejar Ahora la explicación El vídeo sí Obviamente te queda toda la speed build Y luego volveremos Recuerdo nada Que va a ser el último vídeo Bueno, el penúltimo vídeo Porque luego vamos a Hacer este vídeo Como de despedida ¿Vale? Y ya luego se acabará Y prepararemos este vídeo De Del frío Digamos Ya os pediré animales Y tal A ver cuáles preferís Cuáles no preferís Y tal En principio creo que no voy a hacerlo Por zonas Ya también lo voy avisando Creo que va a ser un zoo Que va a ser común Va a tener un mismo tipo De construcción Y ahora vamos a ver Cómo lo hacemos Si es en plan iglux O cosas de madera O de piedra ¿Vale? No lo tengo muy claro Pero sí que tengo claro Que no va a haber muchas zonas O no va a haber mucha diferencia De zonas en plan Porque claro Al final el frío es frío No quiero poner una zona No, frío De América Y frío de Europa Bueno, o sea No es algo que me haya Mucha atención Entonces creo que no lo voy a hacer Salvo alguna zona específica O algo que quiera hacer ¿Vale? Pero en principio no Entonces ya Sí que sí Venga, os dejo Os dejo con la speed build Volvemos ahora dentro Un ratito Cuando pongamos los animales Y ya nos despedimos Espero que os guste Recuerdo que si estáis viendo el vídeo Y os gusta Y no está suscrito Pues suscríbete Que a mí me ayuda un montón A seguir creciendo Y además así Cada vez que suba vídeos te sale Así que nada Ya sí que sí Venga, os dejo Nos vemos ahora Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues por aquí estamos de nuevo. Ya hemos terminado el hábitat de los o panda. Madre mía lo que me ha costado. O sea no os podéis imaginar. Este es el hábitat que más tiempo ha estado con diferencia. Vale. He intentado que sea un hábitat especial. Siempre he estado diciendo que quería que fuera el último. Porque al final es un animal que mola muchísimo. A mí me encanta el oso panda. Bueno a mí me llegó que hay un montón de gente. Entonces quería que fuera un hábitat un poco especial y que además se le diera la importancia. Vale. Que sea como el hábitat estrella del zoológico. Yo creo que más o menos lo hemos conseguido, ¿no? Porque al final es el hábitat que más importancia tiene Que más edificios tiene Tiene un edificio solo para él, ¿vale? Es verdad que es un edificio decorativo Pero luego sí que hemos puesto como unas tiendas aquí de souvenirs Para los visitantes que vengan a esta zona, ¿vale? Que vamos a imaginar que son souvenirs de osos panda, ¿vale? Todo relacionado con osos panda, imaginaos, ¿no? La gente estaría aquí con un globito de osos panda y tal Y tenemos nuestro mirador principal, ¿vale? Que al final no sé muy bien cómo hacerlo No sé muy bien qué quería que viera la gente Pero creo que desde aquí está bastante bien Tienen una zona bastante importante para ver a los osos panda Quería también decorar todo esto de aquí No sé si se me escaparán, ¿vale? Puede ser que por aquí puedan saltar y ya veremos a ver Tenemos que irlo mirando Y luego, pero bueno, quería como rodearlo como con bambú, ¿vale? También aquí poner como esta zona para que ellos suban Que luego se hubieran por donde salgan los cojones, seguro Y luego la entrada a cúpula La cúpula la puse al final, no tenía muy claro si quería poner cúpula Pero luego pensé que, joder, los osos panda Si es la estrella del zoo, ¿cómo no va a tener cúpula, no? Así que le hemos puesto aquí dos cúpulas Una en la parte de arriba donde están jugando Y otra aquí donde están comiendo Así que parece que está bastante bien Eso, quizá por aquí puedan haber puesto algo de decoración No lo he puesto Creo que lo que vamos a hacer es meter al oso panda de momento, ¿vale? Y luego vamos viendo Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer Vamos allá Empecé muchísimo a tener al oso panda, tío Porque la verdad que cuando hice el zoo Cuando empecé el zoo Pensé en el oso panda Y pensé, vale, va a ser el último animal Porque era, fíjate Dudaba entre el oso panda O el tigre de bengala, ¿vale? Y no lo tenía muy claro Al ser así y demás El tigre de bengala también habría sido Como, no sé, podría haber sido una estrella Pero no sé por qué siempre la estrella es el panda De hecho, aquí en el zoo de Madrid Las estrellas son los pandas Eso es así Quiero o no Las estrellas son los pandas Vamos a ver aquí De hecho aquí en el zoo de Madrid Han tenido durante mucho tiempo Bueno, quien sea de Madrid lo sabrá Pero a lo mejor quien no, ¿no? Han tenido mucho tiempo como una Un... Programas de cría De osos panda y tal Y además se han intercambiado un montón de... ¿Por qué no? ¿Cómo se mete? Ahí Se han como intercambiado un montón de... De osos con China y demás Así que eso ha sido como muy, muy llamativo Muy, como muy famoso aquí Mira, estos son tontísimos Porque se tiran hacia donde no hay absolutamente nada Y si se vienen para acá Lo que hay es un transformador Que van a decir Es que la gente la afecta negativamente Claro, es que te ha sido donde no hay nada No deberíais pasar por aquí Pero es que no me gusta nada Los caminos de los... De los empleados No me gustan nada Si yo hago así Se lo corto Pero es que Se han venido aquí a ver a los... A los camellos Es que son tontísimos La gente es tontísima Y luego encima Les pones que no pasen Y la gente pasa igual A la gente le da lo mismo Tú le pones aquí una señal Porque por aquí hay señales No sé si era por aquí Por aquí Señales como de... Barrera para visitantes Cartel 01 Tú le pones esto aquí así Y a la gente le da lo mismo No te creas que pasa Podemos poner algo Barrera para visitantes Que si hago así A ver, lo que podemos hacer Es hacer así Esto hacemos así Y lo ocultamos Así Y así Listo Ya no puedo pasar por aquí Entonces ahora La gente por aquí no va a pasar Porque esa barrera oculta Es la única manera de hacerlo Yo creo Es la única manera que he encontrado Por lo menos De que la gente no pase Ahora lo que pasa es que Esto, espérate Que no se queden aquí Para siempre Que también puede ser Sí, sí Es que no soy especialmente inteligente La verdad A ver, espérate Anda, espérate Venga, pasad Anda, pasad Pasad y ahora lo coloco bien Ah, mira, mira Ya está Pues listo Lo hacemos aquí así Esto lo vamos aquí Y así Los visitantes no pueden pasar Y listo Vale, la entrega de la imagen Porque el destino es inaccesible Pero ¿cómo va a ser inaccesible? ¿Cómo va a ser inaccesible? No tiene sentido Es inaccesible Será inaccesible Para los Para los visitantes, ¿no? Sin caminar hacia el destino La madre me parió O sea que esto es para todos Me va a dar problemas Esto Para los dos A ver, espérate A ver Me voy a dejar Seleccionar aquí Los Aquí Esto Fuera ¿Por aquí puedo elegir yo El otro? No Ahí va No puedo creer Que vaya a ser inaccesible Yo pensaba que sería inaccesible Para los Para los visitantes ¿Sabes? No para todos A ver Tú Trasladar Vamos a ver Ahora sí que será accesible No entiendo Ahí está Vale ¿Y tú? Ya se puede trasladar ¿Por qué no te trasladas? Trasladar Pues eso Pone para visitantes Yo pensaba que Poniendo para visitantes Lo que haría sería que Fueran los Pero están yendo, ¿no? ¿O no? Ahora sí que sí A ver, ¿lo estoy trasladando o no lo estoy trasladando? Ahora sí Vale Vale, ya está Ya vamos para allá Madre mía, de verdad Este juego a veces tiene unas cosas que no te voy a entender Te pone barrera para visitantes Se la pones Y lo que hacen es que tampoco pasan ni los empleados Entonces no pongas barrera para visitantes Pon barrera y ya está Pero bueno, yo que sé ¿Qué más? Venga, ya lo hemos solucionado Ya vienen aquí nuestros pandas A ver A ver El tema del suelo y tal Que les parece Porque bueno, lo he puesto más o menos como me parecía bonito Pero ahora vamos a ver si a ellos les parece bonito Les parece una santa mierda Espero que eso es otra Y supongo que podrán bajar Porque esto aquí sale Este desnivel Porque esto se pone Nunca se puede poner como bien Eso es una mierda A ver Tú Vienes aquí Troco, troco Vale, pues mira Esto lo tenemos así Y luego Pero no tiene esto Debería tener Esto normalmente Sí que tiene como Necesita Aquí está Ah, estimulación No tiene No tiene estimulación Sí Hay estímulo de comida en el hábitat No hay estímulo de comida Pensaba que habíamos puesto estímulo de comida Pues es verdad que no hemos puesto estímulo de comida Vale Y en cuanto al terreno Necesitamos más hierba corta Y menos hierba larga Vale, pues vamos a ello Vamos a poner eso primero Vale, para que estén contentos Hierba corta ¿Dónde hierba larga? Pues no tengo ni idea Pero vamos a hacer así Todo esto por aquí Vamos así Así Y ahora Terreno Hierba corta Vamos a hacer por ejemplo Por aquí Esto está aquí Hierba larga Más hierba corta Por aquí Es que no sé dónde hierba larga La verdad Quizá por aquí atrás Es como que no está haciendo nada Vamos a hacer esto un poco más grande A ver Vale, por aquí todo esto Vale, ya tenemos suficiente Ahí está, vale Perfecto Ya tenemos hierba larga Y hierba corta Y hierba corta Voy a poner a los pandas Tío, porque necesito poner a los pandas Ya vale Aquí vamos a poner también Eh... Oso panda Y por aquí Oso panda Ahí, perdón Oso panda Y esto de aquí Eh... Oso panda No tenemos grada, vale No quería poner gradas aquí La verdad es que pasaba un poquillo De poner gradas Eh... Lo dicho Aquí vamos a venir aquí Vamos a llamar al cuidador Vale, porque si no Como que inaccesible Inaccesible por quién Se deberían poder venir, ¿no? Como no van a poder venir No pueden bajar por aquí Y venir aquí O es el cuidador El que lo tiene inaccesible A ver Intentar traer esto un poco Ahí va, ahí va Intentar traer esto un poco Para acá a lo mejor A ver A lo mejor así No, es que aquí Se pone como Es que me pone inaccesible Pero es inaccesible ¿Para quién? Esto es que no es inaccesible Para ningún animal Puedes colocarlo Donde no haya obstáculos Eh... Es que a lo mejor Por aquí no pueden bajar Sabes que no te extrañe Esto vamos a quitarlo Vamos a quitar esto Vamos a poner por aquí Esto suavizar ¿Vale? Hacemos así Esto lo suavizamos Ahí Y esto yo creo Que lo que hemos hecho Ha sido que está Que no pueden bajar por aquí De ningún modo Que tiene cojones Ese asunto ¿Sabes? Porque parecía que Que decorativamente Quedaba muy bien Pero parece que Que lo que pasa es que Les hace que no puedan bajar Pues lo vamos a quitar ¿Vale? Hacemos así 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 Ahí No, la verdad Nos queda bastante bonito Pero mira Paso Prefiero que sea accesible Y ahora debería ser accesible No sé por qué no es accesible La verdad Comida inadecuada Sobre tal cuidador ¿Y esto? ¿Esto es accesible? Esto no dice que sea accesible Pero claro, espérate Porque esto no es Aquí Seca no dice que no sea accesible O sea que ahí pueden subir La cosa es que se van a escapar seguro O sea, este Fíjate que está por aquí mirando Eh Me ha dado una endogámica Bueno, o sea Yo creo que es un poco lo que hay Oye, ¿y vosotros qué pasa? ¿Por qué no bajáis aquí? Es que no entiendo que sea inaccesible ¿Por qué es inaccesible? No tiene sentido Un personal tiene que hacer cola Para utilizar la instalación Bueno, aquí es lo que hay Este es uno de los problemas Que he tenido en el zoo Realmente Es que no he hecho No he puesto más zonas de personal Vale, tenía que haber puesto Más zonas de personal Porque una solo Para toda la gente que hay aquí Para todo Uy, esto Es que esto es aquí Para toda la gente Todos los animales O sea, para todos los empleados Es demasiado poco Vale, pues yo creo que Poco más que añadir Antes de... Ya lo he comentado antes Pero voy a comentar también Antes de que termine el vídeo Obviamente ya sí que sí Es el último hábitat Recordad que íbamos a poner El hábitat del oso panda Y ya no íbamos a poner más hábitats El siguiente va a ser Vamos a hacer un vídeo recuperatorio Vamos a ver todos los animales del zoo No sé si os gustará o no En su momento cuando lo propuse Bastante gente me dijo que sí Así que yo creo que vamos a hacerlo así Porque me parece bastante interesante Entonces haremos el vídeo Digamos, de todos los hábitats Que hemos ido haciendo en el zoo Y ya se acabará Lo que es esta serie de planes zoo asiática Terminamos con 100 y pico animales 23 hábitats 4 terrarios O sea que yo creo que la serie Ha estado bastante, bastante bien Lo siguiente será Una serie ártica Algo que sea como Del rollo frío Que sea frío O algo así Todo animales de frío Todo animales polares Será incluso en una En un ambiente de nieve Que es algo totalmente distinto A lo que hemos hecho hasta ahora Porque hasta ahora Todos los ambientes que hemos hecho Han sido siempre ambientes Pues de De zonas como de hierba Y demás Así que eso lo vamos a cambiar totalmente Ahora fuera de cámara Lo que os voy a hacer también Es ponerles estimulaciones Y conseguir que bajen aquí abajo Que de momento Por alguna razón que desconozco No están bajando Y el episodio que terminamos aquí Os voy a dejar ahora Con imágenes del zoo Como hago siempre Os digo también Antes de nada Que si os gusta El contenido O gusta la serie Pues oye Suscribíos Ya lo he dicho antes Pero repito A mi me ayuda un montón En el siguiente vídeo Ya digo Vamos a hacer una especie de resumen Tener también bastante trabajo Porque será un vídeo Pues con más edición Y tal Porque bueno Tenía que ir haciendo como vídeo Juntándolos y tal Pero bueno Yo creo que Espero que lo agradezcáis Y espero que os guste Por lo pronto No digo nada más Os dejo con las imágenes del zoo Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Muchísimas gracias Por haber visto la serie A mí me queda un episodio Pero diré gracias A todos los que habéis visto Hasta el final Sé que hay un montón de personas Que habéis visto los episodios Y eso os lo agradezco muchísimo Además Me comentáis Y me encanta leeros Y yo siempre os contesto Entonces nada Ya me despido Dejo de ser un pesado Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Chau